Música Entramos en Aroche, que se derrama sobre la ladera del castillo... ...este pueblo, de animadas calles blancas... ...da nombre a esta zona de orografía abrupta y a sus picos. Sus casas solariegas, construidas entre los siglos XV y XVIII... ...convierten el deambular, en una experiencia cultural. De esta forma, llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... ...acabada siguiendo distintos estilos... ...debido a lo dilatado de su proceso de construcción... ...tiene detalles góticos, mudéjares, renacentistas y neoclásicos.